Probando con Rona nuestra mini rodante, un grado afuera, acá adentro estamos bárbaros. Sale camping con mini rodante, vuelve a las rutas, nuestra Explorer. Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Probando con Rona nuestra mini rodante, un grado afuera, acá adentro estamos bárbaros. Sale camping con mini rodante, vuelve a las rutas, nuestra Explorer. Aprobado por Anita. Que perra outdoor, muy bien perra outdoor. Rona comido. Ahora tranquila ya, va a descansar. Nosotros vamos a tomar unos mates. Más información www.microsoft.com Atenta a los sonidos de la noche. Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Estas son nuestras futuras acampadas, versión invierno Ojos nocturnos Ojos nocturnos Ahora es una sorpresa para Rona Muy bien Ahora tiene su agua Su sorpresa Y nosotros ahora calentitos adentro del trailer Música 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 Este jugador, si no la gana, te muerde, jajaja, que pose, mirá, asap, perromonte futbolista. Está en la versión, sillón, para poder ver películas, o tomar mates en días muy fríos adentro, allí Rona que inspecciona, camperas, con gas en un lado y en otro, varija táctica, allá arriba hemos puesto un mosquitero, que nos permite bajarlo y cerrar todo el portón, y poder estar durante el día durmiendo la siesta, o mirando una película con total ventilación. Hicimos finalmente cortinas outdoor, también con mosquitera, y de aquel lado tenemos los dos mosquiteros que podemos agregar a las ventanas. Especialmente muy disfrutable en verano. Hay un bolso para llevar objetos varios, ganchos que siempre es bueno tener, para un rápido encastre, candados, una a la puerta, otra a la lanza, calaventor, infaltable. En este sector, llevamos aquí, tubos de cocina, tubos de inodoro químico, insecticida contra mosquitos, que siempre los tenemos por todos lados. De otro lado tenemos la fusilera para 220 y para 110 con la batería y con luz de toma corriente. Aquí tenemos las llaves para 210 y aquí la de 220, perdón, las llaves de 220 y aquí tenemos la llave de 110 a batería. Amén, de que como saben, contamos con luz solar. Vamos a ver allá abajo. Aquí tenemos cuatro prácticas bauleras que nos permiten llevar gran cantidad de cosas. Veamos. Equipamiento del más variado. Equipo de pesca, gorras, polsos estancos, nuestros zapatos náuticos, variado allí. Allá tenemos, siguiendo con pesca, copito, equipo solar, onda, tripo de más grande, sogas, cabos. Acá también se ponen las zapatillas, se ponen variedad de artículos, todo allí. Y no tenemos que estar permanentemente cargando cuando tenemos que viajar. O sea, eso queda instalado ahí. Se limpia un poco tras cada vuelta. Y a seguir de viaje. Acá en los laterales, por donde le gusta acomodarse a Ron. Tenemos uno de cada lado y allí podemos llevar la ropa. Me hicimos una cobertura básica para tener medianamente cubierto. Aquí en las camas. Están la de Rona. Están la nuestra al fondo. Y allá muy al fondo, en el extremo, encontramos un lugar muy práctico para llevar los chalecos. No hay que recargar el peso sobre la lanza. Y eso ahí viene bárbaro. Aquí en la rueda de auxilio. Con cadenas de seguridad, no por los amigos de los ajenos. Sino por si el sistema de gancho, este, en algún momento se le ocurre fallar. ¿Sí? Por las dudas, tendríamos la seguridad de estas cadenas adicionales. Que son propias del modelo. Pero, como verán, bastante barro tuvo que pasar en el último recorrido. Allá Rona inspeccionando los amortiguadores. Así iríamos en ruta. Nuestro infaltable Don Potti. Nuestro nuevo amigo bidón con canilla. Vamos a poner la carpa grande, ya que vamos a poner la trompa adentro de la carpa. Entonces, vamos a estar con todo un gazebo al exterior. En realidad, al revés. El reverso adentro de la carpa. La trompa adentro de esta carpa. Que ahora les mostramos en un video aparte. En el fondo de nuestro trailer vamos a usar este gazebo toldo sombrilla playa camping multiuso. Único que conseguimos en el mercado de Argentina. Esas luces solares se las agregamos nosotros para hacer la prueba en la noche. Fíjense, dos metros la altura que proponen las varillas. Largo de 3.50 por un ancho de 2.10. Muy buena medida. Toma esa estructura curva. Con lo cual fácilmente, en lugar de amurarlo a esta reja, se puede amurar de un auto o de la mini rodante. Es ajustable y plegable. Se guarda en un pequeño bolso. Lo mejor de este toldo. Ahí esa ventilación está bárbara. Miren la estructura de hierro, como lo marca el texto. Lo mejor les iba a decir, es la columna de agua. Miren que impecable como ahí cristaliza la humedad. Y no pasó para nada del otro lado. Esto nos da garantía y viene con todo un equipamiento para trasladarlo fácilmente. La vamos a usar para el auto, por las dudas de alguna helada. Autocamioneta. Lo que empleemos para este viaje. Sillas. Nuestra mesa. Y algo peor acá. Usamos estos cajones apilables. Y a estos, cuando llegamos al lugar, los convertimos uno sobre el otro apoyado y una tapa arriba de las características de esa colchoneta. Y se convierten en una mesa de cocina. Un detalle muy importante a tener presente, con esta ampliación que le hicimos. Y si bien se respetó el bajo PS y todo, no hay que tener, no hay que olvidarse que el eje, como buena camioneta original, bueno express, está retrasado. Entonces, cuando carguemos por dentro, vamos a tener que respetar la medida del eje, desde ahí para atrás toda la carga pesada. Y adelante, como vieron, no hay nada. Colchones, chalecos, náuticos. Muy fácil de... Muy liviano. Así que, ya estamos listos para esta aventura de invierno. Así que, ya estamos listos para esta aventura. Así que, ya estamos listos para esta aventura.